¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México, Monterrey vs. Cincinnati. Rayados de Monterrey y Cincinnati definirán a uno de los clubes que avanzarán a los cuartos de final de la CONCACAF. El equipo de Fernando Ortiz llegará con cierta confianza al partido de vuelta en el Gigante de Acero. Gracias al gol de visitante que tiene en el global, cortesía de Brandon Vázquez. Los Rayados de Monterrey buscarán sellar su pase a cuartos de final ante el duelo que reciban en el Gigante de Acero a Cincinnati. En la vuelta de octavos de final. En aquel encuentro Rayados sufrió pero logró el gol de visitante, que en el torneo de CONCACAF sí tiene efecto por lo que un empate a un gol o incluso el 0-0 le darían el pase a la siguiente ronda a los de Monterrey. Monterrey no podrá contar con Rodrigo Avirre, ya que el delantero terminó expulsado en la recta final del encuentro de ida. Monterrey llega con confianza al partido. Gracias a la victoria del fin de semana sobre Mazatlán como parte de la jornada 11 de la clausura 2024 de la Liga MX. Los Rayados presumen el liderato del fútbol mexicano con 25 puntos y no ha perdido hasta el momento en el torneo. Además de sumar 3 victorias en sus últimos 5 partidos. Por otra parte, Cincinnati empató el domingo con el DC United. Sin goles como parte de una jornada más de la MLS y necesitará de su mejor versión para dar la sorpresa en Monterrey. Rayados se ha mantenido invicto en todo lo que va del 2024. Al no perder en 14 partidos, 11 de ellos en la Liga MX y 3 más del torneo de CONCACAF. Por su parte, Cincinnati ha tenido un buen arranque en el torneo de la MLS, en donde suman una victoria y 12 empates en los primeros 3 compromisos. El encuentro se dará este jueves 14 a las 9.15 hora mexicana. Bueno, ¿ustedes cuál de los seleccionados creen que se llevará el triunfo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!